¡Buenos invitados! Sí, dos, tres, probando, cinco, cuatro... Muchísimas, muchísimas gracias. Más fuerte ese aplauso para Héctor Yunes, quien es un caballero de palabra, un caballero de grandes valores, de principios, un caballero que ha caminado a lo largo y ancho del territorio veracruzano y ha sabido trabajar en la defensa de nuestros intereses, ha sabido trabajar para todos los que más lo necesitan. ¡El aplauso fuerte para Héctor Yunes Landa! Nuestro senador de la República hoy se encuentra muy orgulloso de verlos a todos y cada uno de ustedes, porque ustedes hacen posible la grandeza de Veracruz. Ustedes hacen posible el trabajo de Héctor Yunes Landa. Ustedes hoy serán testigos de este quinto informe de resultados. Porque Héctor Yunes puede, porque todos nosotros podemos, porque yo sí puedo. Hoy estamos aquí acompañando a nuestro senador de la República con el entusiasmo que caracteriza a toda, a toda esta gente veracruzana, a todos nosotros que nos vemos bien representados en la persona de Héctor Yunes Landa. Gracias nuevamente a la sección 32 y al equipo político. ¿Dónde está el equipo político de la sección 32? Muchísimas gracias por acompañarnos. A todos los sectores, organizaciones, agrupaciones políticas, asociaciones civiles, a todas las mujeres y hombres trabajadores, emprendedores, luchadores, a todos los jóvenes talentosos que también han caminado de la mano de Héctor Yunes Landa. A todas las mujeres que desde su casa le han inculcado a su familia grandes valores y han aportado con ese granito de arena para la grandeza de Veracruz. Hoy le acompañamos en su quinto informe de resultados. El aplauso más fuerte para nuestro senador de la República, Héctor Yunes Landa. Con la alegría y con el entusiasmo que nos caracteriza a todos nosotros de norte a sur, de este a oeste, en todos los rincones donde se ha visto el gran trabajo de nuestro senador de la República. Estamos aquí presentes y orgullosos de tener a un gran aliado, de tener a un caballero de palabra y de trabajo, de tenerlo como amigo, de tenerlo como un gran veracruzano. Se encuentra con nosotros Héctor Yunes Landa. Gracias a nuestro senador de la República por su trabajo intachable, por su ímpetu, por su trabajo responsable, por su compromiso. Gracias por querer a Veracruz tanto como lo queremos nosotros. Gracias por trabajar por Veracruz tanto como trabajamos nosotros. Gracias por hacer de Veracruz un gran equipo. Gracias por ayudar a los que más lo necesitan. Gracias por permanecer cercano a la gente. Gracias por ser el aliado de las mujeres y de los jóvenes. ¡El aplauso más fuerte para Héctor! ¡Yunes Landa! Queremos agradecer también la presencia de nuestro senador de la República, José Francisco Yunes Orilla. Gracias por acompañarnos a nuestro senador, como todos lo conocemos, como Pepe Yunes. Gracias Pepe por estar con nosotros y también ser testigo de este quinto informe de resultados. Y bien, seguimos y aprovechamos para saludar a todos los jóvenes, a todas las personas de la tercera edad, a todas las familias veracruzanas, a todos y cada uno de ustedes que son pieza fundamental del trabajo que ha realizado nuestro senador Héctor Yunes Landa. Su quinto informe de resultados será un informe lleno de gratas actividades. Será un informe sensible. Será un informe donde podrá expresarnos el gran cariño que le tiene a Veracruz a través del trabajo, a través del compromiso, a través del respeto, a través de todo ese gran trabajo que ha realizado en favor de las personas que más lo necesitan. Veracruz se siente orgulloso de tener en el Senado de la República a Héctor Yunes Landa. ¡El aplauso más fuerte a nuestro senador! Queremos agradecer también la presencia y me es muy grato saludar a todos mis compañeros de la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional de igual manera a todos los alumnos de la Escuela Estatal de Cuadros muchísimas gracias por acompañarnos y por hacer posible el gran trabajo de nuestro senador Héctor Yunes Landa. Agradecemos nuevamente la presencia de todos y cada uno de los medios de comunicación gracias por hacer posible la información en tiempo real en tiempo preciso gracias y mucho agradeceremos que este quinto informe de resultados lo conozca todo el pueblo veracruzano que este quinto informe de resultados sea el tema de sobremesa en las familias veracruzanas que se den cuenta del gran trabajo que está realizando nuestro senador Héctor Yunes Landa su quinto informe ha sido han sido cinco años de grandes resultados y queremos que siga el trabajo queremos que este quinto informe se traduzca en más y más trabajo en favor de las familias veracruzanas no queremos más pobreza no queremos más desigualdad no queremos más inseguridad queremos un veracruz fuerte queremos un veracruz unido queremos un veracruz seguro queremos un veracruz con oportunidades para todos queremos estar en la nota principal de los periódicos como el mejor estado de México y lo seguimos trabajando lo seguimos logrando gracias a las actividades de todos y cada uno de ustedes pero sobre todo gracias a las actividades y hoy es propicio decirlo del senador Héctor Júnez Landa fuerte el aplauso para Héctor Júnez Landa fuerte el aplauso para nuestro senador de la república fuerte el aplauso para un caballero de palabra para un caballero ejemplar Héctor Júnez Landa nos ha demostrado cómo se debe trabajar y nos ha demostrado el gran cariño que se le debe tener a veracruz para hacer de este el mejor estado de México gracias senador gracias Héctor Júnez Landa gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos le rogamos a quienes se encuentran en el escenario central ocupen sus lugares para poder dar inicio con el programa queremos agradecer la presencia del regidor Lorenzo Piedra y de don Pedro Blancón García gracias por acompañarnos de igual manera agradecemos la presencia de los diferentes comités municipales del partido al licenciado Raúl Díaz Díaz gracias por acompañarnos presidente del PRI en Veracruz gracias a José Luis Hernández López presidente del PRI en Jalapa gracias a todos nuestros líderes seccionales del partido revolucionario institucional gracias a toda la militancia del revolucionario institucional del partido verde coloquista de México gracias a todos y cada uno de ustedes que hoy acompañan al senador de la república Héctor Júnez Landa estamos aquí con entusiasmo estamos aquí porque sabemos los retos que enfrenta Veracruz estamos aquí porque sabemos del trabajo de Héctor Júnez Landa le rogamos a todas las personas que se encuentran en el escenario central ocupen sus lugares en la parte baja a todos les rogamos ocupen sus lugares en la parte baja para poder dar inicio con el programa a los medios de comunicación a todas las personas que se encuentran en el escenario central les rogamos ocupen sus lugares si fueran tan amables para poder dar inicio queremos escuchar este quinto informe de resultados del senador Héctor Júnez Landa para que no me digan nada gracias muchas gracias muy bien gracias por venir y queremos seguir agradeciendo a los sectores las organizaciones las agrupaciones políticas organizaciones civiles asociaciones civiles fundaciones integrantes de la sociedad civil gracias a todos ustedes a la CNC a la CTM a la CROC a la CROM a la Red de Jóvenes por México a la NUR al Organismo Nacional de Mujeres Priistas a Fuerza Veracruzana gracias gracias a México Nuevo gracias a quienes integran el Comité Directivo Estatal del PRI en Veracruz gracias 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 a todos nuestros amigos que representan el Partido Verde Ecologista de México gracias a presidentes municipales en cuestiones y presidentes municipales electos gracias a diputados locales diputados federales gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen posible este gran trabajo de nuestro senador de la república Héctor Júnez Landa nuevamente a los medios de comunicación un agradecimiento muy especial por todo su trabajo y por acompañarnos esta tarde muchísimas muchísimas gracias le rogamos nuevamente a todas las personas que se encuentran en el escenario central le rogamos ocupen sus lugares en la parte baja para poder dar inicio con este quinto informe de resultados y que se sienta la alegría la alegría y el entusiasmo Veracruz ¡Viva Veracruz! ¡Viva Veracruz! ¡Viva Veracruz! muchísimas gracias veracruzanos muchísimas gracias por ser testigos del trabajo de nuestro senador Héctor Júnez Landa muchísimas gracias por hacer posible este quinto informe de resultados y hacer posible la grandeza de Veracruz ¡Viva Veracruz! ¡Viva Veracruz! ¡Viva Veracruz! ¡Viva Veracruz! ¡Viva Veracruz! y seguimos agradeciendo a la familia PRIista que hoy se ha dado cita para acompañar a nuestro senador de la república Héctor Júnez Landa en este su quinto informe de resultados el agradecimiento a nuestro presidente Renato Alarcón Guevara y a todos quienes integran el comité directivo estatal del PRI en Veracruz muchas gracias por acompañarnos queremos agradecer también a los representantes del partido Nueva Alianza gracias Nueva Alianza por acompañarnos gracias por ser testigos también de este quinto informe de resultados gracias nuevamente a todos los presidentes municipales son varios los presidentes municipales que se encuentran con nosotros y que reconocen en la persona de nuestro senador Héctor Júnez Landa su trabajo su empeño su responsabilidad su interés para enfrentar los problemas de Veracruz pero sobre todo su compromiso por las causas sociales de nuestro maravilloso estado de Veracruz y de México gracias a todos quienes colaboran en los diferentes partidos políticos que hoy nos acompañan gracias a las mujeres y hombres que han hecho de su municipio de su colonia de su ejido de su casa han hecho un gran trabajo y todos formamos parte del gran equipo que se llama Veracruz hoy acompañamos a nuestro senador de la república Héctor Júnez Landa y nos encontramos muy contentos por ese gran trabajo sabemos que el trabajo continuará sabemos que todos continuaremos haciendo equipo y esta familia seguirá creciendo y se seguirá fortaleciendo porque como dice Héctor Júnez Landa yo si puedo y él lo ha logrado desde el senado de la república y sabemos que desde esa trinchera o desde cualquier otra él seguirá trabajando por Veracruz y para Veracruz Júnez Landa y Veracruz Veracruz se está conformado por los mejores hombres y mujeres Veracruz tiene consigo mujeres trabajadoras Veracruz tiene grandes senadores de la república y hoy escucharemos con ese entusiasmo a nuestro senador Héctor Júnez Landa no bueno se oye bueno bueno probando gracias bienvenidos todos gracias por acompañarme les hago amigo Héctor Jún gracias ok arriba arriba oye si licenciado en este momento en la palestra le enviamos le enviamos un micrófono para que él pueda hablar con todos los amigos y amigas que nos están acompañando en este momento licenciado muchas gracias bueno 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 yo sí puedo yo puedo sí estoy probando nada más es por decir algo ok no si lo necesito me lo muchas gracias muy bien y para dar inicio presentamos de manera formal a nuestro senador de la república Héctor Júnez Landa el aplauso fuerte a nuestro senador de la república muchas gracias muchas gracias que en este momento se encuentre con nosotros y hará posible este quinto informe de resultados gracias muchas gracias quise un evento quise un evento representativo ¿no se escuchan? a ver muchas gracias vamos muy buenas tardes saludo saludo en primer término a un extraordinario alcalde saludo a mi amigo el presidente municipal de Veracruz Ramón Pogil muchas gracias Ramón por acompañarnos celebro 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 la presencia celebro la compañía de quien poco más hace poco más de cinco años fue mi compañero de fórmula en la contienda para representar a nuestro estado ante el acto federal pásenme el otro micrófono por favor la tecnología no se mira aguase con cuidadito con cuidadito no te pases ay Dios mío lo que tiene uno que hacer celebro la presencia celebro la compañía de quien hace poco más de cinco años fue mi compañero de fórmula en la contienda para representar a nuestro estado ante el pacto federal fórmula que nos permitió ganar a todas las demás fórmulas de todos los demás partidos políticos celebro la presencia de un político joven pero lleno de experiencia de un político que es mi compañero en el senado y que es un extraordinario parlamentario saludo al senador José Francisco Yunes Orilla Pepe Yunes como te decimos lo que te queremos Pepe gracias muchas gracias está claro el mensaje junto a mi familia junto a mis amigos me emociona estar acompañado de quienes más quiero en mi vida mi esposa mis hijos y mis hermanos solo me faltan doña Sara y don César que gracias a Dios todavía los tengo gracias vero gracias 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 Andy Rafael y César a todos a todos ustedes que hoy me hacen el favor de acompañar les expreso mi gratitud señoras y señores en un estado democrático donde los ciudadanos son la fuente de autoridad del poder público la rendición de cuentas representa una condición ineludible en este ánimo de responsabilidad republicana acudo ante los veracruzanos para presentar el quinto informe como senador de la república por nuestro querido estado de veracruz la cámara de senadores queridos paisanos ha dejado de ser solo la representación de las entidades federativas en el pacto federal para convertirse en una herramienta eficaz de gobierno en este espacio plural se proponen se discuten y aprueban leyes decretos y tratados internacionales además de aprobar entre otros muchos los nombramientos del procurador general de la república de la secretaría de la función pública así como de los cónsules y embajadores de méxico alrededor del mundo hoy hoy comparezco ante ustedes para rendirles cuentas de mi desempeño durante mi quinto año como su representante ante la cámara de senadores donde la pluralidad política de sus integrantes no representa un obstáculo para alcanzar acuerdos sino por el contrario representa la fortaleza del diálogo y de la negociación atrás muy atrás ha quedado la dependencia impuesta por un presidencialismo centralista actualmente se gobierna legislando el congreso de la unión representa el equilibrio y no la división del poder público quiero en principio saludar a mis compañeros senadores que me hicieron el favor de aceptar la invitación para acompañarme en este mi quinto informe para mí compañeros senadores es un privilegio estar acompañado por mi amigo por don jesús pri ego es priista hasta en apellido muchas gracias mi querido senador muchas gracias del estado de Italia a mi compañero de comisión a mi compañero de muchas batallas a un empresario exitoso y a un extraordinario político mi amigo Ricardo Urzúa del estado de Puebla muchas gracias Ricardo y decía que el senado es un espacio plural y hoy la presencia de mi amigo Adolfo Romero Lainas del partido de la revolución democrática senador de la república por Oaxaca lo confirma muchas gracias mi querido Adolfo eres muy generoso en acompañarnos también saludo a los diputados federales quien son nuestros compañeros de la sexagésima tercera legislatura del congreso de la unión empiezo por su coordinador por Eric Lagos Hernández muchas gracias Eric Sofía de León Maza Karen Ramírez Peralta también del PRD Noemí Guzmán Jorge Carballo Edgar Espinoso Adolfo Mota Carlos V José Luis Sáenz y Marco Antonio Aguilar Yunes quien además me da mucho gusto mi querido primo mi querido compadre que apenas tus compañeros te hayan designado como el primer secretario de la mesa directiva de la Cámara de Diputados muchas felicidades muy merecido muchas gracias saludo a los diputados locales que hoy nos hacen el favor de acompañar en principio a su coordinador a Juan Nicolás Callejas Roldán gracias a mi amigo Armando López Contreras a Pepe Arenas gracias Pepe al coordinador del grupo mixto un compañero también de muchas batallas que refleja también el ánimo plural del Congreso del Estado él ha sido presidente es un destacado empresario de los medios de comunicación pero es un gran operador político Fernando Curi muchas gracias por acompañarnos coordinador del grupo mixto señoras y señores las más de las veces lo que es urgente en política no es importante para los ciudadanos por ello hemos decidido empoderarlos no podemos seguir sosteniendo un sistema político en que los ciudadanos son solo vistos como simples electores que tienen una utilidad electoral pero que carecen de voz para orientar nuestro desempeño hoy hoy debemos reconocerlo los ciudadanos confían cada vez menos en sus instituciones el desempeño del gobierno de los partidos políticos y de las instituciones no satisface a la colectividad y esta desconfianza deriva del ejercicio pernicioso del poder público saludo a mi amigo Fidel Curi el tibu no se va que bueno mi querido Fidel gracias por acompañarnos sé del esfuerzo que hiciste por venir hace rato te busqué no te encontré celebro que nos acompañes queridos paisanos cada nueva ley y cada reforma tiene impacto sobre millones de personas por lo que los senadores debemos considerar con absoluta responsabilidad las razones de las minorías para que las leyes no sean imposiciones de la mayoría sino el reflejo de la pluralidad política de la cámara y de la diversidad de nuestra sociedad en este año legislativo aprobamos reformas fundamentales en diversos rubros en materia de justicia laboral por ejemplo se aprobó la reforma más importante desde el año 1917 en ella se establecen nuevas disposiciones para la negociación colectiva la organización sindical el derecho de huelga y la organización de la justicia laboral dispone la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje a fin de dirimir los asuntos laborales en tribunales del poder judicial y ya que abordo este tema quisiera yo agradecer la presencia de líderes de trabajadores que hoy nos acompañan y quiero empezar deliberadamente con mi muy querido amigo y aliado con Víctor García Trujeque líder de la CTM en el estado y representante de Víctor Fuentes de Villar que es el líder nacional del sindicato de electricistas muchas gracias muchas gracias mi querido Víctor saludo a Lorenzo Piedra líder electricista de la ciudad de Veracruz y además ya te dice diputado regidor primero del partido verde en el puerto también a Francisco Uscanga líder de los electricistas Dos Bocas celebro la compañía de mi amigo Carlos Hernández asesor del comité ejecutivo nacional del sindicato electricista muchas gracias Carlos abrazo con particular cariño y gratitud a un líder que tiene una gran humildad permanente ayer hablé con él y me decía estoy a punto de la jubilación yo le dije quítate los años te necesitamos más tiempo como líder el extraordinario líder que es el sindicato de la limpia pública en Veracruz Nino Baxi Mata muchas gracias Nino además presidente del partido verde en el puerto de Veracruz también saludo a Luz Baxi muchas gracias Luz por acompañarnos quiero públicamente agradecer a mi amigo al líder nacional del CENTE a Juan Díaz que me hizo favor de confiar su representación al profesor Lucrecio Leínez Merecigo muchas gracias te aprecio mucho que traigas esa extraordinaria representación doy también la bienvenida a Lázaro Medina secretario general de la sección 32 del CENTE y a los 22 profesores líderes seccionales y de sectores educativos que lo acompañan muchas gracias perdón nada más confirmar está Rafael Lavante no fue mejor porque me decía que trae un retraso para llegar por ello la pregunta contigo me quedo me quiero Rafa y no va a haber ahora manta ni nada pasó hombre amigas y amigos durante este año legislativo el presidente de la república ejerció su facultad para presentar una iniciativa preferente en este caso y ante el fenómeno migratorio que se dio a raíz del endurecimiento de las políticas migratorias de los estados unidos el presidente presentó la iniciativa preferente en materia de revalidación de estudios gracias a esta reforma la que se remitió a la comisión de educación del que formo parte es posible agilizar el proceso de revalidación de estudios de los migrantes para que se puedan tener acceso e incorporarse para su permanencia en el sistema educativo nacional estas medidas ya han beneficiado preferentemente a quienes se enfrentan una situación de vulnerabilidad por su situación migratoria hago un paréntesis para significar que en la consulta pública que hizo esta comisión la que formo parte participó una destacada veracruzana participó una destacada mexicana participó la rectora de nuestra alma mater mi muy querida amiga Sara Ladrón de Guevara que acaba de ser electa por otros cuatro años como rectora de la universidad veracruzana y que tuve la oportunidad de acompañarla muchas gracias Sara muchas gracias te agradezco mucho Guillermo Guillermo Heitler que es su esposo que nos hagas favor de estar con nosotros muchas gracias significo la presencia del representante de mi amigo el secretario de educación Aurelio Nuño un gran amigo de los veracruzanos y representante del gobierno federal para nuestro estado doy la bienvenida a quien hoy lo representa Luis Gregorio Velázquez López Velarde coordinador de delegaciones de la SEP muchas gracias por su presencia muchas gracias si ya había salido muchas gracias agradezco también y destaco la asistencia de quien me hizo favor de organizar el primer evento de mi campaña para gobernador de quien es un líder en el puerto en el estado y en toda la república él es el líder nacional de los sindicatos de las universidades públicas en todo México es el dirigente de la FESAPAU de la Universidad Veracruzana es Enrique Levet Gorospe nuestro muy querido papo gracias papo amigas y amigos las reformas a la constitución fueron secundadas por la aprobación de nuevas leyes que han dado certidumbre y fortaleza al marco jurídico en materia de derechos humanos la primera de ellas la ley general en materia de desaparición forzada de personas desaparición cometida por particulares y del sistema nacional de búsqueda de personas permite establecer las competencias y la coordinación entre las autoridades para buscar a las personas desaparecidas y no localizadas este fenómeno ha lastimado a miles de familias en el país y particularmente aquí en nuestra tierra en Veracruz todos los días decenas de familias de manera individual organizadas en colectivos salen en busca de sus familiares ausentes a quienes lamentablemente nunca encuentran como tampoco encuentran una respuesta del gobierno del estado de Veracruz la disculpa pública del secretario de seguridad pública no basta la demanda es única y no es negociable verdad y justicia para los desaparecidos en nuestra tierra saludo la decisión de mi amigo y de Alfonso Guajardo de confiar su representación a un veracruzano distinguido colaborador muy cercano de él con él competí hicimos campaña juntos él para alcalde de Alto Lucero y un servidor para diputado local él es una figura importante en esta secretaria de economía Miguel Ángel Castillo muchas gracias por traer esa representación quiero también saludar a una mujer que no obstante haber cubierto una tarea fundamental en Veracruz hace varios años sigue estando presente en la mente pero sobre todo en el corazón de muchas mujeres sobre todo de las zonas serranas ella fue la presidenta del DIF en Veracruz en el gobierno del gobernador Patricio Chirinos ella me distingue con su presencia y con su apoyo Sonia Sánchez de Chirinos muchas gracias Sonia y saludo también a quien más gritó que fue María muchas gracias María aquí se entreveran las diversas generaciones y por eso celebro que nos acompañe el líder nacional de lo que es la figura de la chaviza revolucionaria en todo el país hace poco tuve la fortuna de coincidir con él en su tierra hoy lo vuelvo a saludar en la mía Irán Hernández líder de la chaviza revolucionaria en la república mexicana muchas gracias Irán y también saludo a un político joven también experimentado un gran operador político lo demostró en las últimas elecciones saludo con respeto con gratitud y con afecto a mi amigo a Marcelo Ruiz vocero del partido verde en el estado de Veracruz muchas gracias durante este año legislativo también se expidió la ley general para prevenir investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas y degradantes la que garantiza que el delito de tortura será investigado y perseguido de oficio y además tendrá un carácter imprescriptible quiere decir que nunca va a prescribir la posibilidad de que el gobierno castigue a quien torture nunca en su vida escapará del castigo también aprobamos la ley general de cultura y derechos culturales con este nuevo ordenamiento el estado mexicano reconoce los derechos culturales de todas las personas la igualdad de las culturas el reconocimiento de la diversidad cultural del país así como la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y de sus comunidades agradezco la presencia ahora que hablo de cultura de una paisana con una larga trayectoria en el ámbito cultural de veracruz y de la república mi querida amiga leticia perlasca muchas gracias leti por estar entre nosotros en mi caso particular amigas y amigos les quiero decir que perdí una hoja pero en mi caso particular les quiero decir que en el en el senado se proponen y analizan y debaten los más diversos asuntos de la vida nacional bajo esta lógica legislamos desde la regulación y uso de la marguana hasta la prevención alguien se puso feliz por allá hasta la prevención del sobrepeso la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en nuestro desempeño legislativo el trabajo de las comisiones es fundamental estas son el alma de la función parlamentaria en mi caso particular como senador de veracruz pertenezco a las comisiones de educación la de agricultura y ganadería y presido la comisión anticorrupción y de participación ciudadana debo significar que desde la comisión legislativa de agricultura y ganadería hemos mejorado las normas y prácticas que faciliten el desarrollo de las actividades productivas del campo mexicano en este rubro destacó la presencia de mi amigo de hace un buen rato el diputado federal Osvaldo Cházaro Montalvo líder de los ganaderos en toda la república muchas gracias muchas gracias mi querido Osvaldo por acompañarnos y con él y con él saludo a los dirigentes de la zona centro mi amigo de la infancia mi muy querido vecino de pueblo soledad de doblado y camarón decirte Jesús Ortega que me da mucho gusto lo sabes que estés aquí entre nosotros presidente de la unión ganadera regional de la zona centro muchas gracias agradezco la asistencia de mis amigos los líderes de los productores de caña de azúcar de la CNC y de la CNPR prácticamente de todos los ingenios del estado de Veracruz y por su conducto saludo a sus líderes nacionales a nuestro paisano a Daniel Pérez Valdés y a Carlos Blacayer Ayala gracias por acompañarnos compañeros cañeros saludo la asistencia y le agradezco el apoyo que durante muchos años me ha dado a un amigo que viene de abajo que sigue con los de abajo que eso le ha permitido un extraordinario liderazgo en su municipio en su distrito y ahora como diputado local en todo el estado iba a decir su nombre pero por eso no lo conocen el gallo Bolo Ernesto Cuevas muchas gracias mi querido diputado muchas gracias también saludo a mi amigo Jorge López Negrete quien asiste con la representación del procurador agrario en la república Cruz López Aguilar muchas gracias mi querido Jorge sin duda la corrupción en México es uno de los principales problemas políticos y económicos del país esta práctica significa el deterioro creciente y hago un espacio para recibir a una mujer a la que le tenemos una enorme gratitud cariño respeto ella es la exterminadora de las ratas de dos patas Paquita la del barrio gracias querida Paquita ya me había preocupado tu retraso muchas gracias Paquita quiero Paquita que sepas que en Veracruz vamos a acabar con esas ratas quiero decirte que eso yo si puedo gracias por estar con nosotros gracias Paquita decíamos que en Veracruz todos conocemos la corrupción y también la padecemos sabemos también de sus consecuencias dada la impostergable necesidad de construir un andamiaje legislativo para combatir la corrupción el senado creó la comisión de anticorrupción y participación ciudadana cuya presidencia mis compañeros senadores me la confiaron correspondió a esta comisión dar el primer paso en el senado en el empoderamiento de los ciudadanos al dictaminar la integración del comité para la selección del comité de participación ciudadana fue esta comisión corresponsable junto con la comisión de justicia del dictamen para la ratificación del nombramiento del titular de la secretaría o de la titular de la secretaria de la función pública mi muy querida amiga nuestra compañera senadora con licencia Arely Gómez González hablaba de que esta es una reunión que la significa la pluralidad y hoy quiero destacar que aquí entre nosotros hay mujeres jóvenes políticas muy importantes de Nueva Alianza Jackie muchas gracias Ruth muchas gracias desde la comisión anticorrupción hemos cumplido con esa tarea y quiero que esto quede claro con la tarea en el proceso de la designación en el fiscal especializado en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción la comisión que presido ya concluyó su tarea en ese proceso a lo que le correspondía a esta comisión de la que Ricardo Urzúa es un destacado integrante era convocar a comparecer a los candidatos al cargo de fiscal anticorrupción emitir los dictámenes de idoneidad y remitirlos a la junta de coordinación política del senado todo ello ya lo hicimos corresponde ahora al órgano de gobierno del senado a la junta de coordinación política ponerse de acuerdo y presentar la propuesta al pleno para ser votada y de esa manera tendremos en México el fiscal anticorrupción quiero agradecer la presencia del maestro Leonardo Beltrán Rodríguez subsecretario de energía del gobierno de la república quien concurre este informe con la representación de mi muy querido amigo Pedro Joaquín Codwell muchas gracias gracias Leonardo así también quiero destacar la presencia de un político que si bien nació en Sonora ya es de todos los mexicanos él ha sido un funcionario de toda la república y ha hecho política desde chamaco él fue coordinador de giras de un presidente de la república hoy es el secretario general del Issste en el país él mi muy querido amigo acompañado hoy de su esposa como debe ser Juan Manuel Verdugo muchas gracias Juan Manuel por acompañarnos de veras me da mucho gusto que estés aquí gracias Tomás Tomás Tejeda por acompañarnos chilito Isidro Pulido con mucho cariño mi compañero diputado en la 53 legislatura en 1900 y pico cuando nuestro compañero era ese gran mexicano Luis Donaldo Colosio Isidro es un privilegio contar contigo en representación a lo que eres el líder de la vieja guardia agrarista saludo a quienes fueron mis compañeros en la 53 legislatura federal saludo a los que lo fueron en la 61 legislatura local que fueron invitados y que aquí los veo a muchos de ustedes gracias por aceptar esta invitación también agradezco a mi amigo al hijo de quien como presidente de la república primero como candidato me dio la oportunidad de ser el coordinador general de su campaña a nivel nacional para los jóvenes después me hizo favor de invitarme como presidente electo como dirigente nacional juvenil y después como presidente como un priista distinguido y partido opinó para que tuviera la oportunidad de ser diputado federal a los 27 años don Miguel de la Madrid y hoy el secretario Enrique de la Madrid Cordero muchas gracias a quien hoy lo representa aquí con nosotros muchas gracias gracias agradezco también al ingeniero Gustavo Hernández quien es el representante de una persona que en Veracruz se quiere mucho y en toda la república él es de Coatzacoalcos él es el director de Pemex José Antonio González Anaya gracias Gustavo por representar tan dignamente al director de Pemex en esta reunión muchas gracias y también mi tocayo mi querido tocayo director del SAE Héctor Orozco le confió a Rubén Alarcón su representación para estar el día de hoy con nosotros muchas gracias Rubén el SAE al final los alcaldes hagan cola aquí el SAE es quien les va a apoyar con lo que recoge el gobierno federal que se los den a ustedes a los presidentes de funciones y electos para que se lo entreguen a la gente que lo requiere muchas gracias Rubén por acompañarnos quiero destacar y me dio mucho gusto cuando lo vi y lo abracé él y yo coincidimos en Sinaloa tuve la oportunidad de ser el delegado general del PRI en dos ocasiones que acumulé tres años ahí lo conocí como un hombre de leyes y un hombre bragado un hombre que en momentos muy complicados de su estado Sinaloa aceptó ser el procurador general de justicia y por su extraordinario desempeño la federación se lo llevó a México hoy en su calidad de su procurador general de la república viene representando a quien es todavía diputado es senador con licencia nuestro compañero Raúl Cervantes muchas gracias a mi amigo Gilberto Higuera su procurador general de la república que viene hoy con esta muy destacada representación gracias Gilberto queridos paisanos en materia de juventud y de deporte presenté un punto de acuerdo para exhortar al poder ejecutivo federal y de las 32 entidades del país a implementar y promover mejores programas de apoyo a los deportistas de alto rendimiento en su modalidad convencional y paraolímpico quiero hacer un paréntesis para saludar a los equipos al equipo a los integrantes del equipo de béisbol Emiliano Zapata y de Actopan que fueron representando a Veracruz a un torneo nacional fueron y ganaron y ahora van a competir en Estados Unidos en un torneo latinoamericano representando a México estos son los que valen la pena impulsar reconocerlo gracias por venir uniformados muchas gracias y ese que dice con tu apoyo llegaremos al torneo se refieren a todos ustedes no se hagan patos porque no les digo en serio se me acercaron un día yo fui diputado local por Actopan y me hablaron de sus necesidades tenían que sacar su pasaporte y cada pasaporte les costaba mil trescientos sesenta pesos no tenían son muchachos que no tienen recursos yo creo que iban para ganar pero no tenían la seguridad de hacerlo pero ya ganaron ahora no saben cómo hacerle para irse a los Estados Unidos ya tienen todos los pasaportes de mi sueldo yo les cubrí el recurso para pagarlo ahora les falta para la visa que es la más cara tres mil seiscientos por cabeza estamos haciendo el trámite con Carlos Sada quien fue cónsul en Los Ángeles y ahora es el subsecretario para América del Norte ahí estamos intentando que la embajada de Estados Unidos nos dé la visa para que puedan ellos atravesar la frontera ese trámite lo estamos haciendo y desde luego estamos también apoyando para que tengan los recursos para poder cubrir el costo les voy a volver a apoyar pero aquí hay varios que traen con que agárrenos a la salida a ver Fidel no solamente muchas gracias pero miren a Fidel Curi no solamente le gusta el fútbol dice que también le gusta el béisbol si o no él los va a apoyar los ochocientos sesenta mil pesos no no es tanto ahora el tibu menos se va gracias al final platican si funcionó se los dije que iba a funcionar la cosa quiero aprovechar el receso para saludar a otro veracruzano distinguido que cumple un papel fundamental en el gobierno de la república él es el contralor de la secretaría de sedatu él es veracruzano colabora en la secretaría de mi amiga Rosario Robles a quien representa Miguel Ángel Vega contralor de la sedatu del gobierno de la república gracias Miguel y también saludo al representante de mi amigo Víctor Flores líder nacional de los ferrocarrileros hoy lo representa Jorge Víctor Flores muchas gracias Jorge Víctor gracias quiero saludar a una política del norte del estado es una mujer que le ha tocado caminar en la adversidad como muchos de nosotros como es mi caso personal sin embargo no se cansa no se rinde no se raja tiene carácter ella ya fue síndico de su ayuntamiento ya fue presidenta municipal ya fue diputada local y fue presidenta del congreso en la última legislatura mi amiga Octavia Ortega muchas gracias Tabita gracias Tabas amigas y amigos me siento muy satisfecho con el trabajo realizado hasta hoy y estoy preparado para las tareas que están por venir este viernes hemos iniciado lo que será el último año de ejercicio de la sexagésima tercera legislatura quiero aprovechar este momento para saludar ya que hablamos de trabajo legislativo a quien en mi opinión fue el mejor diputado local de mi legislatura de la oposición porque en el PRI estaba la cosa competida mi amigo mi compadre Alfredo Tess expresidente de alternativa veracruzano muchas gracias compadre y desde luego destacar la presencia de quien preside mi partido en veracruz un joven con una larga militancia y una larga experiencia en el servicio público municipal y federal aquí está verdugo que puede avalar tu desempeño como delegado del Issste hoy los PRIistas avalamos tu desempeño como líder de nuestro partido en veracruz muchas gracias Renato Alarcón Guevara ya llegó Ulises Ulises Ruiz ya llegó Paula amigas y amigos en este ánimo de pluralidad política agradezco la presencia de los señores alcaldes de las distintas fuerzas políticas de nuestro estado que están presentes también saludo con mucho respeto a los que son alcaldes electos de los diversos partidos políticos particularmente mis amigos del verde que vinieron en bloque que se reunieron muy temprano y que todos están hoy aquí acompañando muchas gracias a todos por estar aquí del PRI del verde de Nueva Alianza todos los partidos políticos que vinieron quiero de manera particular saludar a quienes fueron candidatos en esta contienda y tuvieron un resultado adverso en esta reciente contienda electoral ahí les digo que ni las victorias ni las derrotas son para siempre así sucedió a Miterran así sucedió a Lula da Silva así le sucedió a Salvador Allende por ello quiero dejarles claro que un proyecto no se agota en una elección le reconozco el valor de salir y estar entre nosotros los candidatos que compitieron y que no ganaron señoras y señores el Senado de la República cumple una función cada vez más importante en la política exterior de México hoy nos acompañan por cierto muy queridos amigos del cuerpo diplomático consular acreditado en nuestro país saludo al cónsul de Francia al cónsul de Bélgica al cónsul de Italia de la República de Cuba les quiero agradecer también al cónsul honorario de Finlandia y al cónsul de Reino de los Países Bajos muchas gracias por acompañarnos en el contexto internacional quiero destacar mi participación en el Parlamento Latinoamericano Parlamento Latinoamericano y del Caribe el Parlatino en el que formamos parte 12 legisladores mexicanos como son 12 legisladores de cada país de América Latina en este foro parlamentario el más importante de América Latina y que se asemeja al Parlamento Europeo los países debaten y acuerdan los temas de la mayor importancia para la comunidad latinoamericana les comparto que durante este último año legislativo participé en las sesiones de este Parlamento en Bogotá en Panamá en Argentina amigos todos la defensa de los derechos de los migrantes veracruzanos ha sido una de las tareas más importantes que he desarrollado como senador de la República quiero hacer público mi agradecimiento a Ángel Morales presidente de la Federación Veracruzana USA USA Estados Unidos por haberme designado presidente honorario de esta importante organización saludo a Ángeles López vicepresidenta de esta federación que hoy nos hace el favor de acompañar mi compromiso mi compromiso con los migrantes veracruzanos me llevó a crear un espacio para nuestros paisanos que radican allá la Casa Veracruz USA le agradezco a mi amigo a Roberto Holguín huatusqueño de nacimiento que haya aceptado dirigir este proyecto tan importante en todos los Estados Unidos la tarea de Roberto es instalar una Casa Veracruz en cada lugar donde hayan veracruzanos reconozco públicamente a Raúl Pember Díaz entrañable amigo desde nuestra juventud por ser uno de los paisanos más solidarios con los jarochos que residen en los Estados Unidos particularmente en Miami en Los Ángeles y Houston donde él mismo donde Raúl Pember ha residido por más de dos décadas les informo a todos ustedes que este proyecto lo iniciamos hace tres años precisamente en Los Ángeles California hoy tenemos directores de Casa Veracruz en Houston y Laredo Texas entidad en la que Adán Hernández es nuestro director estatal de Casa Veracruz tu sobrino Gaudencio él es el director y Salvador Torres también originario de Huatusco es el director de la Casa Veracruz en Napa Valley en California para los veracruzanos que prefirieron quedarse a vivir en la frontera también decidimos abrir la Casa Veracruz en Ciudad Juárez y además designar a Diana García tijuanense de padres veracruzanos como nuestra representante tijuana apenas en abril pasado la Casa Veracruz en Ciudad Juárez abrió sus puertas a los jarochos jarochos que por residir en Ciudad Juárez los conocen cariñosamente como los juarochos ahí conocí a una extraordinaria juarense quien como regidora del Ayuntamiento de Ciudad Juárez fue particularmente solidaria con nuestros paisanos y le agradezco hoy que nos haga el favor de acompañar Suri Medina gracias Suri por estar entre nosotros nuestro programa Veracruzanos sin Fronteras por ejemplo promueve el encuentro de los veracruzanos radicados en Estados Unidos con sus familiares que no cuenta con los documentos legales para cruzar la frontera de esta forma hacemos un acercamiento personal en la línea internacional bajo la supervisión de un representante de Casa Veracruz y de la patrulla fronteras agradezco una vez más a las autoridades federales a través de sus delegaciones estatales en Chihuahua del IMSS de Sedatu de Ceresol de Prospera de Relaciones Exteriores del Trabajo de Migración de Profeco de Infonavir de Semarnat entre otros que ya en un año me he reunido con ellos en dos ocasiones con los cuarochos a quienes los han orientado cómo aprovechar los programas federales además la Casa Veracruz se ha convertido en una instancia de vinculación entre instancias privadas que por nuestro conducto están contratando personal en Juárez quiero decirles que al día de hoy hemos logrado conseguir empleo para 400 veracruzanos que viven en Juárez y que no tenían trabajo lo celebro es un orgullo poder haberle conseguido un espacio laboral a estos veracruzanos que se fueron a buscar allá un mejor destino saludo a mi amiga Cecilia Guevara ex diputada local y ex candidata síndica por el PANPRD en la alcaldía de Poza Rica gracias Cecilia ¿dónde está Cecilia? gracias Cecilia celebro la presencia no la había visto pero me da mucho gusto que esté entre nosotros una mujer de carácter una experta en temas parlamentarios una mujer que presidió el DIF en su municipio y que tiene un reconocimiento de mucha gente de su lugar de origen Jenny Arroyo ex diputada federal muchas gracias Jenny y me dicen que el gallo da 10 mil pesos a los beisbolistas pero a ver pero ya les va a dar todo Fidel mejor dámelos a mí porque debo la mitad de aquí de Salome quiero queridos amigos quiero aprovechar para saludar a mi amigo Ángel Maldonado líder estatal de los regidores en el estado de Veracruz muchas gracias Ángel y gracias por convocar gracias Ángel gracias por convocar también a esta reunión también aquí presente un ex dirigente de nuestro partido fundador de Vía Veracruzana presidente de nuestro partido en dos ocasiones la segunda me acompañó en la campaña gobernador él es una figura muy respetada muy querida Amadeo Flores Espinosa muchas gracias Amadeo muchas gracias gracias Amadeo sabes del afecto y del respeto de todo el tiempo incluso no me olvido fuiste mi jefe es cierto lo digo en serio en cumplimiento de mis tareas internacionales y para apuntalar el apoyo de los funcionarios diplomáticos cónsules y embajadores en Estados Unidos me reuní en Los Ángeles con el cónsul Carlos Manuel Sada Solana hoy subsecretario para América del Norte en Houston Texas lo hice con el cónsul de México Oscar Rodríguez Cabrera y el sheriff del condado de Harris Ed González para ratificarles a los migrantes mexicanos que tienen todo el apoyo del gobierno de México a través de la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Washington tuve dos encuentros en el Capitolio uno con el congresista por California José Luis Correa y otro con la senadora por Nevada Catherine Cortés Mazdo primer mujer senadora por ese estado y primer mujer de descendencia mexicana y latino en ser senadora con este mismo propósito me reuní con Jerónimo Gutiérrez Fernández en la sede de la Embajada de México en Washington en los Estados Unidos quiero decirles a mis paisanos que radican en los Estados Unidos que seguiré trabajando en esto los veracruzanos migrantes son nuestra gente son nuestro compromiso y son nuestra causa de manera especial quisiera significar el respeto y la gratitud de los veracruzanos por esos mexicanos de Veracruz y de otras entidades que vienen a dar la cara por nosotros quiero agradecerle a los representantes de nuestras fuerzas armadas no solo su presencia en este evento sino su presencia permanente en todos los rincones de Veracruz quiero agradecerle a mi amigo el general Salvador Cienfuegos que le haya confiado su representación al general de brigada Germán Antonio Bautista muchas gracias general por estar con nosotros es un privilegio contar con usted de la misma manera agradezco al señor secretario de Marina que le haya confiado al vicealmirante José Pantaleón de Muner Flores su representación aquí en nuestro informe muchas gracias señor vicealmirante veracruz amigas y amigos es un estado con muchos rezagos en materia de salud educación de vivienda de empleo de infraestructura entre muchas otras expreso mi reconocimiento a los delegados federales de veracruz que han hecho un extraordinario trabajo en favor de nuestros paisanos que son paisanos de muchos de ustedes quiero decirles que estamos muy orgullosos de la tarea que están cumpliendo y el ánimo como lo hacen los saludo a todos en principio a mi amiga Anilu Ingram que hoy concurre con la representación del señor secretario de Cedesol don Luis Miranda muchas gracias Anilu por estar entre nosotros muchas gracias saludo también desde este foro a Ángel Ochoa delegado de gobernación en nuestra en nuestra entidad y coordinador de los delegados federales un extraordinario amigo desde que juntos militamos hace algunos años en la organización juvenil de nuestro partido por gestiones que hemos realizado ante la financiera nacional miles de productores del campo veracruzano han sido beneficiados por esta noble institución del gobierno de la república mi agradecimiento a su director general Mario Zamora también del norte y a Marco Antonio Vázquez González coordinador regional de financiera nacional aquí presente aprecio y valoro su valioso apoyo para los productores veracruzanos muchas gracias Marco Antonio por acompañarnos queridos paisanos el 10 de agosto pasado el huracán Franklin azotó nuestro estado su paso por Veracruz dejó destrucción en comunicaciones viviendas comercio y cultivos principalmente en los municipios de San Rafael y en Vega de la Torre quiero hacer público mi reconocimiento al delegado federal de la Zagarpa Octavio Legarreta a César Triana de Conagua y a Pedro Yunes Choprina delegado de Sedatu por el destacado papel que cumplieron para ir a apoyar a las personas en esa seria situación de desventaja muchas gracias señores delegados por ello quiero informar que precisamente el día de mañana estaré nuevamente visitando el municipio de Vega de la Torre para que en compañía del presidente municipal Teo Mondragón y del presidente municipal electo Román Bastida hagamos entrega de láminas para la rehabilitación de viviendas agradezco al secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Ochón su valiosa intervención a través del sistema nacional de protección civil comisión que presidía en el senado para apoyar a nuestros paisanos en esta circunstancia muchas gracias saludo con afecto a Germán García Moreno Ávila coordinador de delegaciones de la secretaria de gobernación quien asiste precisamente con la representación del secretario de gobernación Miguel Ángel Osorio Ochón muchas gracias mi querido Germán por acompañarnos señoras y señores los compromisos solo sirven para una cosa para cumplirse al respecto les digo que el pasado 7 de junio durante diversos encuentros que sostuve con representantes de medios de comunicación con motivo del día de la libertad de expresión muchos de ellos me expresaron su preocupación por la muy difícil situación económica por la que atraviesan y que en muchos casos no les permite acceder a los servicios de salud de manera conjunta decidimos los medios de comunicación los periodistas y un servidor crear un fideicomiso cuyos fondos pudieran servir para atender esta carencia con mucha satisfacción me permito informar que ya se constituyó ante notario público la asociación civil Froylan Flores Cancela con los fondos que se obtengan de la rifa del vehículo que hoy pondré a su disposición se abrirá la cuenta bancaria para la creación del fideicomiso del que saldrán los recursos para hacer las aportaciones necesarias y que los periodistas veracruzanos todos los periodistas veracruzanos que acrediten serlo gocen de servicios de salud junto con sus familias las que dependan económicamente de ellos así como de servicios funerarios el fideicomiso será manejado por ellos mismos a través de la asociación civil estableciendo reglas claras y transparentes para ser considerados como beneficiarios le pido a Pepe Valencia que pueda acceder aquí conmigo para poder hacer entrega de estas llaves si hay algún otro compañero de los medios que nos pueda hacer favor de acompañar también para ello cuenta con ello concedido ya miren hago entrega de las llaves es lo único que pude comprar ya después llantas lo que se pueda el vehículo está afuera es el que tiene el moño es un vehículo último modelo 2018 lo trajimos para exponerlo ese vehículo va a estar se los digo como lo ofrecí ese vehículo va a estar en la agencia donde se compró ante notario público ya afirmé que ese vehículo se les va a entregar cuando hayan realizado la rifa y que se tenga que entregar acordamos un monto mínimo que tendrán que alcanzar para ello en ese momento la agencia tiene la instrucción de entregar el vehículo para que se lo entreguen se lo entrego una dama todos somos regionalistas todos presumimos nuestro origen yo soy de un lugar pequeño a mí me tocó ver cuando empezaron a ser el primer empedrado no pavimentación nacer y vivir en un pueblo como el mío es motivo de orgullo es motivo de una gran satisfacción soy orgullosamente choleño de soledad de doblado y por eso saludo la presencia de mi paisana de la presidenta municipal de Marta Utrera muchas gracias Marta salúdame a Jimena ahí estoy el 9 de septiembre veo y me da mucha pena no saludar a uno por uno por su nombre pero aquí me pasaría todo el día pero si quiero saludar a un amigo a un empresario muy respetado líder de empresarios y amigo cofado muchas gracias por acompañarnos gracias por estar a quien fue presidenta de Jalapa diputada federal delegada de Profeco hoy del Issste una extraordinaria conductora y comunicadora de la televisión Elizabeth Morales muchas gracias Elizabeth por estar con nosotros muchas gracias y que decir de la gente con mayor necesidad de Veracruz los que viven en las zonas serranas en donde pasan cosas y uno no se entera a veces mueren simplemente porque no hubo quien los trasladara a un hospital para dar a luz y muere ella y muere el bebé yo celebro que el gobierno federal tenga el cuidado de cuidar el perfil de quienes son delegados federales en nuestra tierra y por ello particularmente celebro que hayan designado a una mujer con una gran sensibilidad social para ser responsable de la CDI de los pueblos indígenas Iraís Morales muchas gracias te veo por acá gracias Iraís amigas y amigos este será mi último informe como senador de la república representar a Veracruz en la cámara alta del congreso de la unión ha sido el más alto honor que he tenido en mi vida he cumplido esta tarea con absoluta lealtad a Veracruz y a los veracruzanos lo he hecho de manera responsable y con mi mayor convicción prácticamente no ha habido receso en mi esfuerzo en mi entrega y en mi voluntad al servicio de Veracruz y no ha sido un sacrificio para mí lo ha sido fundamentalmente para mi familia para mis amigos para mi vida privada he dejado mi tiempo libre para mi retiro el que espero tarde en llegar ah sí soy un hombre de retos soy un hombre de retos y mi vocación es la política y hacer política en estos tiempos en Veracruz y desde la oposición es el más singular de los retos pero ello ni me detiene ni me frustra por el contrario quienes como yo han crecido en la adversidad quienes como yo han sorteado las zancadillas del mismo sistema al que se pertenece saben bien que este reto nos provoca que este reto nos enciende que este reto nos empuja el ser un político de tierra me permite tener claro que son más los retos que los logros el observar todos los días a miles de veracruzanos buscando infructuosamente empleo y saber que cada tres horas y media muere violentamente una persona en nuestro estado no deja espacio a la duda de que nuestra misión está inconclusa no podemos abandonar la plaza cuando miles de familias carece de servicios de salud suficientes y de calidad cuando los niños acuden a escuelas con una inadecuada infraestructura y los jóvenes no tienen un lugar asegurado para continuar su educación superior y carecen además de un espacio laboral para su futuro frente a este escenario solo nos quedaba la ilusión la confianza en el futuro la que se derrumbó cuando a nueve meses tres días de instalado el autoyamado gobierno del cambio observamos que este gobierno resultó una estafa resultó un gobierno monotemático cuyo único tema se le cayó un gobierno que nos ha querido gobernar con el mismo tema de la campaña que le permitió ganar un gobierno descalificado por la misma sociedad que le confió la dirección de nuestro estado y de la que ocho de cada diez veracruzanos hoy lo reprueban veracruz no merece lo que le está pasando veracruz vive hoy su peor crisis producto de la ominosa corrupción del gobierno que recién salió que recién salió y profundizada por la incapacidad absoluta del gobierno que ya lleva nueve meses dentro durante este periodo el déficit del gobierno se ha acrecentado hay más deuda hay más pobreza y padecemos una inseguridad galopante además quien hoy nos intenta gobernar en campaña se vendió a sí mismo como justiciero y hoy ya en el cargo aplica una justicia selectiva llegando al extremo de vender impunidad a quien antes había señalado a quien antes había denostado pero que hoy el llamado vómito negro los ha liberado de la mano de Winkler no obstante su compromiso de no contraer deuda pública alguna durante su gobierno el gobernador de Veracruz en sólo cuatro meses contrajo una deuda pública por 11 mil millones de pesos pero se niega a hacer pública esa información lo que motivó la renuncia de los integrantes de la Comisión para la Verdad sobre la deuda pública del Estado de Veracruz del Congreso del Estado adicionalmente dado que Veracruz recibe el 23% más de participaciones federales que en el periodo anterior el año pasado con el otro gobierno los ingresos públicos alcanzaron durante el semestre del año más de 55 mil millones de pesos esto es 7 mil 568 millones de pesos más de lo que el gobierno anterior recibió en el mismo periodo del 2016 a finales del mes de junio según lo reportó la propia Secretaría de Finanzas del gobierno de Veracruz el gobierno tenía en bancos 8 mil 455 millones de pesos que hoy se encuentran sudando en un sauna financiero pero no para convertirse en obras sino para convertirse en votos estos recursos son suficientes para cubrir el adeudo de los 2 mil millones de pesos a la Universidad Veracruzana los más de 3 mil millones de pesos a los ayuntamientos y alcanzaría todavía para cubrir las becas de estudiantes el abasto de medicinas en hospitales y cubrir algunos adeudos con empresarios veracruzanos por eso por eso por eso el gobierno miente cuando dice que no tiene para pagar la reestructuración de la deuda en Veracruz se trata de un negocio personal con dinero público de un estado empobrecido el jueves pasado apenas el jueves pasado el gobernador de Veracruz anunció que a partir de mañana se realizarán propuestas con los bancos que estén interesados en participar en la licitación pública para la contratación de uno o más créditos por la deuda pública de Veracruz que asciende a 38 mil millones de pesos por esa razón el próximo jueves presentaré ante el pleno de la Cámara de Senadores un punto de acuerdo para hacer un exhorto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus facultades revise el mecanismo financiero y los términos pactados en la negociación así como el costo beneficio para las finanzas del Estado le sugiero respetuosamente a los diputados del Congreso local de Veracruz que soliciten un informe a la Secretaría de Finanzas de nuestro Estado donde les expliquen los montos los pasos y los intereses que habrán de pagarse así como el destino que tendrán los recursos que se obtendrán por la firma de este instrumento somos 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 el Estado con más pobres del país y no obstante ello el gobierno del Estado el auto llamado gobierno del cambio en lugar de combatir la pobreza la utiliza para quien nos gobierna los pobres son simplemente votos por coptar ya el gobernador nos lo anticipó va por los votos de 300 mil familias mediante el programa Veracruz comienza contigo como candidato quien hoy nos intenta gobernar aseguró ser un experto en seguridad nos ofreció que en 100 días nos sentiríamos más seguros y que en 6 meses resolvería el problema de la inseguridad llevamos 9 meses y 3 días y no ha sucedido ni uno ni lo otro nos ofreció a un militar de alto rango como secretario de seguridad pública y nos dio un buen abogado con experiencia de director de tránsito en Boca del Río se comprometió a utilizar drones como parte de una estrategia de seguridad y hasta hoy solo ha logrado con estos drones identificar e incautar un lote de autos presuntamente robados los que tuvo que devolver uno por uno por ser vehículos en posesión de un lotero que los tenía consignación dicen que era un drone de los que usan para los 15 años para las bodas y para los bautizos de acuerdo al semáforo delictivo del país Veracruz ocupa el primer lugar en muertes violentas en promedio en nuestra entidad como lo dije hace un momento cada 3 horas con 30 minutos muere una persona ejecutada incluidas menores de edad y también niños con asombrosa normalidad todos los días nos enteramos que secuestran empresarios ganaderos maestros y taxistas en lo personal recibo un promedio de 3 llamadas semanales pidiendo mi intervención ante el gobierno federal para recuperar al familiar secuestrado todo lo anterior explica por qué 7 de cada 10 veracruzanos opinan que al gobierno de nuestro estado la seguridad se le ha salido del control en materia de trabajo no obstante el expo de su campaña en el que ofrecían no quitarle empleo a los trabajadores y burócratas del gobierno de Veracruz apenas tomó posesión el gobernador del cambio mandó a la calle a cientos de ellos a quienes reemplazó por personas con escasa o nula experiencia pero vinculadas falsamente a su nuevo partido lo que ha dado lugar por un lado a un terrible desempleo y por otro a un gobierno improvisado e ineficiente lo anterior nos obligó a contratar a dos despachos laboralistas para enfrentar al gobierno del estado en la defensa de quienes mandó a la calle pago una iguala mensual a estos dos despachos pero lo hago con una gran satisfacción primero a los que corrieron no se les cobra un solo peso pero además hasta este momento no hemos perdido un solo caso de los cientos que estamos apoyando muchas gracias el diagnóstico de veracruz es realmente grave su gobierno sufre de cuadriplejía hay una parálisis total de todos sus miembros para realizar su tarea son funcionarios incapaces de extender la mano a los veracruzanos que la necesitan no son capaces de salir a caminar por el estado por sus municipios por sus comunidades como tú lo hacías cuando eras presidenta del dipsonia para conocer los problemas que deben resolver pero el cuadro clínico se agrava con un gobierno que además de cuadriplejico es ciego es sordo y es mudo es ciego porque no ve la inseguridad la atribuye a un problema de percepción es sordo porque no es capaz de escuchar a los comerciantes que demandan más seguridad ahora en veracruz no se en puebla no se en hidalgo no se en oaxaca pero ya hay horarios para darnos seguridad hasta las 10 de la noche ya lo declaró el señor gobernador los que quieran más seguridad que contraten despachos privados aquí les quiero decir que es sordo este gobierno porque no es capaz de escuchar a los comerciantes que demandan más seguridad y el pago de los adeudos pendientes tampoco escucha a la universidad veracruzana a la que le a la que le ofreció que el contralor de su gobierno sería propuesta de la universidad y ratificado por los diputados locales ofreció también públicamente fue un compromiso en un debate en el que participamos en que iba a ceder a la universidad los centros de verificación yo no digo que sea correcto no quitar los centros de verificación a los particulares simplemente recuerdo los compromisos que hizo en campaña y decirlo también tampoco escucha y es sordo para los gobiernos municipales víctimas ambos la universidad veracruzana y los gobiernos municipales del desfalco financiero y es además de ciego y sordo mudo porque no se comunica porque calla ante la protesta social que es reprimida y que guarda silencio cuando el congreso le exige cuentas sobre el ejercicio del presupuesto amigas y amigos veracruz no es un estado pobre es un estado empobrecido es un estado saqueado humillado y engañado desde el poder público somos en la república lamentablemente una referencia ominosa de violencia y de corrupción debemos dejar de serlo no debemos repetir el pasado ni anclarnos en él el presente es la expresión de la ineptitud y la ambición personal debemos devolver a los veracruzanos la certidumbre de un mejor futuro con compromisos viables con metas posibles soy Héctor Yunes Landa como ha quedado claro en este informe como ha quedado claro en este informe soy un hombre que no renuncia a la palabra empeñada que no desconoce el compromiso adquirido ni los pactos celebrados pero que tampoco claudica su aspiración de seguir sirviendo a veracruz y a méxico una batalla no se gana ni se pierde en la víspera tampoco hay destino resuelto que condicione y acote nuestro futuro queridas paisanas queridos paisanos no debemos construir el veracruz del futuro sobre las ruinas que nos han dejado veracruz no debe ser nunca más un territorio para la improvisación para la depredación ni para el saqueo tenemos que poner una vez más de pie a veracruz cumplir esa tarea yo si puedo muchas gracias muchas gracias gracias por venir gracias y que se escuche el aplauso fuerte para nuestro senador de la república Héctor Yúnez Landa agradecemos y felicitamos la presencia y participación de todos ustedes en este quinto informe de resultados a continuación les invitamos a disfrutar de un video alucido a este quinto informe de resultados veracruz es su gente la fuerza de su historia y la riqueza de sus tradiciones en veracruz está lo mejor de méxico la gente mis paisanos me motivan a seguir trabajando para que les vaya mejor trabajar por su seguridad para ver a los niños aprendiendo jugando y creciendo sanamente a los jóvenes con más oportunidades de trabajo y a los adultos mayores con una vida digna voy a seguir trabajando por mi tierra y por mi gente porque yo sí puedo veracruz no merece lo que está pasando no tenemos empleo la violencia nos ha robado muchas vidas y la tranquilidad cada vez hay más veracruzanos subidos en la pobreza debemos hacer que las cosas cambien debemos hacerlo con inteligencia y hacerlo con orden quiero trabajar para recuperar el rumbo para devolver la confianza a la gente convencerlos de que sí es posible que las cosas mejoren y que frente a estos retos yo sí puedo me motiva mi familia mi estado nuestra gente la que trabaja todos los días para devolver a Veracruz su orgullo y su identidad para lograrlo somos más muchos más los buenos veracruzanos que seguimos listos para lograrlo me motiva que las cosas puedan cambiar si lo hacemos bien con honestidad con carácter con determinación y con firmeza me motiva las ganas que tienen los veracruzanos por hacer las cosas mejor su valentía por construir un Veracruz diferente me preocupa la inseguridad tanto como la pobreza a mí me preocupan el desempleo la corrupción la impunidad y la falta de resultados de nuestras autoridades pero también me preocupa que las familias tengan un ingreso digno que haya medicina suficiente en los hospitales y que los niños vayan a escuelas al 100 quiero dialogar y escuchar a los veracruzanos quiero escuchar para proponer quiero dialogar para convencer quiero que juntos cambiemos el rumbo de Veracruz Veracruz es lo que me da identidad Veracruz es mi pasado mi presente y también mi futuro porque yo sí puedo